Si te aparece un gran maestro que te dice cosas en el sueño, ten cuidado porque probablemente seas tu propio dedo dándote lecciones Hombre, es mucho más sencillo verse las manos, inténtalo, 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 inténtalo Después que te las veas 20, 30 veces, van a empezar a pasar cosas más interesantes Pregúntenme, ¿cómo se hace uno consciente en el sueño? Intentándolo, les pongo el ejemplo clásico Ustedes saben que a los dos años, al año y medio, un poquito después aprendimos a no orinarnos en los sueños ¿Bien? ¿Por qué? Porque aprendimos a darnos una orden cuando estamos dormidos Bueno, pues eso se puede seguir, o solo vamos a dar en la medadera Se puede seguir, ¿qué va a decir algo? Vamos a seguir también ¿Qué va a decir algo? Les pregunto también si hay un ángulo pleyadiano en el que se va acá Ángulo pleyadiano, ¿qué quiere decir eso? Una orientación a las pleyades En todo Anáhuac había una orientación a las pleyades que se llamaba el día del fuego nuevo Y la orientación no era hacia allá, sino hacia allá Es cuando las pleyades pasan por el cenit o por el nadir de la tierra Eso divide el año en dos partes El ascenso cenital, que es de la medianoche En este momento está cayendo el 19 de noviembre Era el día que se usaba para celebrar el fuego nuevo o la ceremonia de renovación de las cosas Las pleyades tienen el sentido de renovación Este, sorprendentemente te voy a decir En el Pop or Boom a las pleyades le llaman Mods, ¿qué quiere decir racimo? Uno diría, bueno, pues se ven entre 7 y 8 estrellas a la vista, ¿no? 9 a veces Pero no, el Pop or Boom dice claramente que son 400 Y es una cosa que llama mucho la atención Que sean 400 estrellas la que forma el cúmulo de las pleyades No es constelación, es cúmulo Y son aproximadamente 400 estrellas Se dice que es una coincidencia Pudiera no serlo En estado acrecentado de conciencia, definitivamente Mira las pleyades y las puedes contar una por una También lo que hay más allá de ellas, ¿no? Porque la percepción tiene mucho poder Eso es tu suerte ¿Alguna cuestión más? Sí A ver Es el cenit Este, en el cielo Y la relación que hay en la tierra Nadir, cenit, nadir Son puntos ideales, ¿no? Este, cenit siempre es arriba Nadir hacia abajo, sea de día o de noche Este, cuestiones Y con esto vamos cerrando Terminamos ya La próxima clase es el martes a las 6 Recuerden Nos toca Vicente y a mí Y a ver si Este, a ver si averiguamos Qué pasó con Mauricio, ¿no? No he llamado nada Qué raro, ¿eh? El sábado, ¿no? El sábado que vamos a hablar Ah, el sábado sí Pero el sábado es solo Este, programas y de variedad Y vamos a tratar ¿Qué cosa el sábado, Vicente? El sábado El sueño Ah, miren El sábado de día 12 Tratamos aquí el tema del sueño Si es posible Hacemos algún experimento práctico ¿Cómo eso terminamos? ¿Cómo eso terminamos? ¿Pueden ser un poco más? ¡Tienes un poco más! ¡Tienes un poco más! ¡Tienes un poco más! Tienes un poco más! Gracias por ver el video.